Bien, como todo libro, cerramos el capítulo, se cerró el año, prácticamente el día de mañana, pues 31 de diciembre, concluye la cuenta regresiva de la que veníamos hablando. Aquí hay muchísimo que analizar un poco, ver el resumen, aunque sería muy extenso, de lo que este año nos ha traído, tanto en lo político, en lo económico, en lo social y en lo empresarial. Bueno, realmente hemos desarrollado, vamos a hablar de lo político. En el tema político es un capítulo aparte, el país es tres pasos adelante y cinco atrás en el tema político todavía no se entiende o no encuentran el raciocinio adecuado los políticos en que lo primero es el país, los habitantes, la sociedad y siempre se sigue pensando en el tema de sus intereses. Desafortunadamente, no es un secreto a voces porque lo vemos todos los días, es más, la cantidad de recursos asignados al tema político, que si bien es cierto es necesario en toda la estructura democrática, no es menos cierto que también es un freno de mano al crecimiento, si es que no se alinean en un objetivo social o real. En el tema macroeconómico, el país como tal termina con buenos indicadores macroeconómicos, el techo y la estructura del país como tal a nivel internacional y a nivel de recaudación, a nivel de la cuenta del Tesoro Nacional, a través de los pagos, en el tema de las finanzas públicas, sí, en un estándar digamos que sano, porque efectivamente todavía quedan obligaciones por cumplir, sin embargo, como tal, manejable. Y de aquí en más, en el tema económico aún, en el macroeconómico, si hay buenas perspectivas con todas las recetas, como dicen algunos que efectivamente se están manejando con los multilaterales de crédito, pero siempre y cuando tengamos una disciplina, que esta no significa una, significa tener una camisa de fuerza a nivel exclusivamente de tener unas interesantes cifras, también hay que ver las micro, de las que ya vamos a hablar en un momento, el país va a caminar hacia un crecimiento el próximo año, y el crecimiento obviamente va a redundar siempre y cuando exista una redistribución o una asignación, o políticas adecuadas para esta, para este crecimiento que queremos tanto. En el tema social, se entiende que el 2023 va encaminado en un altísimo porcentaje al tema de la inversión social, al tema de fortalecer este núcleo que es importante para toda estructura que se denomine Estado y a la sociedad. En el tema empresarial, veo con gran beneplácito que efectivamente empresas grandes continúen creciendo, es importantísimo porque obviamente son generadoras de empleo, sería también interesante ver que este año que va a empezar, veamos al cierre del año 2023, que empresas pequeñas, emprendimientos pequeños, o las microempresas que comienzan a nacer, despeguen y tengan un espacio importante, un espacio importante en aquel crecimiento que no solamente se quiere ver de un solo lado, sino en el contexto general. Hay buenas perspectivas de acuerdo a los créditos que son el push para todos los emprendedores, empresas, microempresas y pymes, pero que efectivamente vayan a redundar, como llamo yo, en que sea una homogeneidad en el crecimiento, no igualdad, sino homogeneidad en la oportunidad de crecimientos, de fortalecer este esquema que todas las compañías necesitan. Sobre todo y siempre hago énfasis porque el mayor desarrollo es sembrar, y sembrar es a través de efectivamente los emprendimientos, los emprendedores, esos que tienen buenas ideas, esos que tienen un buen know-how, que necesitan un match contando con los inversionistas, banca pública, banca privada, y creer un poco más. En general, ha sido un año en el que no puede decirse que haya una visión, o haya existido una visión de que el país guarda unas tendencias, sino ha sido una irregularidad por las diferentes circunstancias que hemos atravesado, tanto a nivel de la inseguridad, que un poco calmó estos últimos meses. Digamos que el último mes tuvimos un toque de queda, que afectó, que generó un impacto importante en la dinámica económica que buscábamos, de tanto en cuanto obviamente se han mantenido ya estrategias para un poco paliar el tema de la inseguridad, que es fundamental. El tema de la seguridad jurídica, que sigue siendo un factor decidor en el tema del riesgo país, en cómo se ve. Ecuador para el año 2023. Esperamos que hacia el desarrollo, como hemos venido hablando a lo largo de todos estos meses, ya no sea solo un tema, un concepto, un cliché, o un gran título que no genere una realidad, sino que efectivamente hacia el desarrollo. Para el próximo año estemos hablando ya de compañías que empezaron hace un año, que crecieron, la tasa de desempleo disminuyó, la flexibilidad laboral y el dinamismo, y reitero la palabra, el dinamismo no solo es a nivel macro, o el dinamismo tiene que asentarse a nivel micro y generar un átomo, o atomizar como tal al país. Los mejores deseos para el próximo año. Esperamos continuar con esta tribuna en la que vamos a aportar y vamos a interactuar y vamos a modificar un poco el tema para ir de la mano con lo que buscamos todos, que es el desarrollo. Que tengan un feliz año 2023. ¡Gracias!